¡Avaya! ¿Os hicisteis fotos hasta con los miembros de la tripulación, no? Sí, con el capitán, o sea, con el piloto. ¿Ah? ¿Pero os lo pidieron ellos? Sí, bueno, no me acuerdo. Yo estaba, yo me encontré en un momento porque estaba yo ahí emocionada con el avión y así, porque me encantaba. Y yo me encontré ahí en el momento de la foto. Y tú te pusiste en la foto, ¿no? Sí. Una cosa que se preguntaba todo el mundo, Agonei, os reconocía.